Amasando chorizos se hacen la boda, la que no mongonguea no se enamora. La que no mongonguea no se enamora. Amasando chorizos se hacen la boda, la que no mongonguea no se enamora. Amasando chorizos se hacen la boda, la que no mongonguea no se enamora. Amasando chorizos se hacen la boda, la que no mongonguea no se enamora. La que no mongonguea no se enamora. Bueno, dicen que el amor es ciego y dicen que el amor no ve, pero ¿quién ha visto un tuno? ¡Darle un beso a una pared! Amasando chorizos se hacen la boda, la que no mongonguea no se enamora. ¡Vamos! 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 un sueño con el pensamiento me lleva donde tú estás me lleva donde tú estás que me gusta, me gusta que hay que me gusta que hay que me gusta que estoy tan enamorado que estoy tan enamorado de tu manera de ser hay que te tome como que hay que te voy caminaré a la sábana de amor o las calles sin ruido descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro y sin haber años nuestros pasos irán a buscar la puerta que se abrirán con mi corazón cuando ella se acerca que pasará que mis sueños habrán puede ser la noche y al despertar la cantidad de vidas habrá algo que le conoce ¡Arriba todo el mundo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!